Hola, bienvenidos un día más. Hola, bienvenidos un día más a Psicoanálisis a la Carta. ¡Qué ganas que tenía! Y es que me lo paso muy bien, doctora. Bueno, nos presentamos Elena Trujillo, Psicoanalista y Psicóloga del Grupo Cero. Y la doctora Pilar Rojas Martínez, Médico Especialista en Medicina Reumatología y Medicina Familiar. Y también Psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un... bueno, no sé cómo llamarlo y ahora nos lo definirá. Iba a decir el trastorno del colon irritable. ¡Ay! Es que estamos en una época muy irritable. A mí, sin embargo, me resuena la palabra colon y pienso en América. Está bien. Sí, es un trastorno. Es un trastorno porque puede aparecer solo o asociado a otro tipo de enfermedades. O acompañado, qué gracioso que es. Es más frecuente en determinadas enfermedades que en la población general. Pero luego también puede aparecer de manera aislada como tal, colon irritable. Perdón, doctora, de mi desconocimiento en la materia. Cuando yo escucho que alguien tiene colon irritable, pienso en enfermedad, pienso que le pasa algo malo. Me asusto. No, en realidad es una enfermedad que no es grave. Es muy molesta para quien lo sufre, evidentemente, pero no es grave. Se trata de un trastorno de la motilidad, ¿no? Se piensa del intestino grueso del colon. Entonces, son pacientes que pueden tener diversos síntomas, pero pueden tener diarrea o estreñimiento. Este como es una cosa de movimiento. Dolor abdominal, sensación de pesadez, flatulencia. Esos son los síntomas fundamentales. Muy interesantes. Me ha aclarado un poco esa idea de que estaba asociada a una degeneración o a un proceso más grave. No, de hecho, se desconoce la causa y es un trastorno de los que habíamos dicho funcional. ¿Por qué? Porque no se observa o no se objetiva ninguna lesión, ninguna alteración que justifique esa enfermedad. Y por esos signos pueden ser muy frecuentes y afectar mucho a la vida cotidiana de una persona. ¿Alguien que esté en el trabajo y le acontezca una diarrea? Claro, claro, sí. Por eso digo que no es grave, pero sí que es muy molesto. Porque además cursa por temporadas, los síntomas no son siempre de la misma intensidad. Pero claro, hay periodos en los que el paciente, por ejemplo, tiene despeños diarreicos. La urgencia. ¿Despeños? Sí, despeños es cuando es muy brusco. Se llama un despeño diarreico. Bueno, diarrea. Qué mal que se debe pasar. Claro, claro. O, por ejemplo, come y tiene una sensación de saciedad enseguida, como que se le siente que el abdomen lo tiene inflamado, tiene gases. Es decir, que sí que tiene molestias abdominales o incluso un dolor intenso. Y debe afectar mucho a la vida social de la persona. Sí, sí. Sí afecta, claro. También depende, porque esto es como todo. Bueno, hay más o menos leve o más o menos... Bueno, la doctora siempre es tranquilizadora. Yo no sé si soy la única que me di cuenta. Sí, yo creo que hay que desdramatizar. Porque vivimos en una época en que se dramatiza mucho y cualquier síntoma se convierte en una enfermedad. Incluso síntomas que son normales, yo qué sé. Porque la tristeza, pues uno en un momento determinado puede estar triste, aunque no sepa por qué. Y eso hace que el peso sea mayor. Claro. Entonces, yo creo que también hay que situar las cosas en su justo lugar. Entonces, decíamos que los síntomas, como son muy variables, no solamente de una temporada a otra, sino de una persona a otra, pues habrá personas o habrá que realmente el colon irritable entorpezca mucho su vida y otros, pues no tanto. ¿Y le pasa más a hombres? ¿Le pasa más a mujeres? ¿En qué edad es más prevalente? Pues mira, es más frecuente en mujeres que en hombres. Está más descrito, la frecuencia es mayor en mujeres de edad media. Es decir, que justo la edad de mayor productividad o de mayor actividad, pues son las personas que afecta. Pero puede afectar a cualquier rango de edad y a cualquier sexo. ¿Y se conoce su causa? No, no se conoce su causa. Bueno, lo que pasa es que en medicina pocas enfermedades se conocen la causa. En realidad no se conoce la causa. No se sabe por qué se produce, ni siquiera el mecanismo último de por qué se producen los síntomas. Se habla de una alteración de la movilidad por aquello de diarrea, estreñimiento. Es muy interesante algo que has dicho, Pilar. Respecto a que en la medicina hay muchas cosas de las que no se conocen las causas y sin embargo se buscan posibles soluciones. Y uno confía en la medicina y confía en el médico. Ahí, en el ámbito de la psicología o del psicoanálisis, ambos campos donde trabajo, hay como un cierto, tal vez complejo o tal vez esa mirada del exterior donde parece que es tan abstracto aquella materia de trabajo, de estudio en la que trabajamos, que no tiene ese carácter científico que sí le atribuimos a la ciencia. Y sin embargo, son disciplinas que se manejan en términos equivalentes, si me lo permites. Sí, yo creo que ahí influyen muchos factores, porque por ejemplo nos resulta fácil pensar que la medicina puede solucionar o aliviar los síntomas que tenemos, pero tener en cuenta que la medicina tiene una historia de siglos. Simons Roy decía que es la primera psicoterapia. Sí. O a ver, claro, que era una relación. Sí, ¿no? Y de eso se quejan mucho también muchos pacientes en el momento actual, ¿no? Que se ha perdido esa relación, se hablaba mucho. Antes el médico, lo que se llamaba médico de cabecera o el médico de pueblo, que se conocía a todos los posibles pacientes y tenía una relación con ellos, es un factor fundamental en el tratamiento de las enfermedades cualquiera que sea. Eso se ha perdido, ¿no? Pero decía, pero por una parte esa historia de la medicina, que es de siglos, el psicoanálisis tiene una historia muy corta para una ciencia, fíjate, que es apenas un siglo, ¿no? Eso para nosotros nos puede parecer mucho, pero para una ciencia es absolutamente nada. Y luego, claro, todos estos pacientes que tienen síntomas orgánicos, a estos pacientes les cuesta mucho pensar que su cuestión orgánica tiene una relación psíquica, una causa psíquica o está relacionado con alguna cuestión psíquica. Bueno, porque incluso piensan que lo psíquico es lo que uno piensa de sí mismo. Claro, y no solamente eso, sino que es como si no fuera tan real, ¿no? Porque muchas veces dicen los pacientes, bueno, pero yo lo tengo, yo lo siento. Sí, sí, pero es que eso nadie lo niega. No están fingiendo lo que es, no se lo están inventando, ¿no? Que son comentarios que a veces hacen los pacientes cuando uno le acerca la posibilidad de que el origen no sea orgánico, sino psíquico. Pero, claro, es que no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver que sea psíquico el origen para que no sea real el síntoma, ¿no? Pero, claro, también existe esa cuestión, ¿no? No estoy loco, no estoy loca. Pero, claro, luego uno lo ve en la consulta de psicoanálisis y... Porque si la locura sirviera para algo, hasta yo me volvía loca. Pero es que la locura no sirve para nada. No sirve para nada. La verdad, que es mucho mejor, más ventajoso, estar sano. Si no, yo hubiera elegido el camino más fácil. Sí, estar sano, en verdad, es lo mejor. Pero si uno... Entregarse. No, pero si uno se enferma, porque la enfermedad forma parte de la vida, ¿no? Pensar que no nos vamos a enfermar es una locura también. En algún momento nos vamos a lo mejor, aunque sea un costepado, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que cuando me acontece eso, ¿cómo hago con eso? ¿No? ¿Qué hago? A veces el profesional de la salud, ya sea psicoanalista, psicólogo, médico, puede tener en esos primeros años de ejercicio profesional esa ilusión de curar, de acabar con la enfermedad, de que su tarea solo es esa. Y no tiene en cuenta de que las cosas son más complejas. Es como si cuando uno ya está más experimentado, curtir, o sea, acepta de alguna manera esa mortalidad que nos marca y que también determina que la vida no es el ideal de perfección. Sí, bueno, yo creo que para eso también es muy interesante para los médicos acercarse al psicoanálisis. ¿Y cómo lo pueden hacer, doctora? Pues yo creo que anotándose en la escuela de psicoanálisis grupo cero, por ejemplo. ¿Tú cómo llegaste? ¿Y era médico? Sí, yo era médico cuando llegué al psicoanálisis. Pero yo creo que cualquier médico que ejerce... A mí siempre me interesó toda esta cuestión de la psicología, la psiquiatría, pero digamos que la psiquiatría no me daba respuestas. Y sí que es cierto que en la práctica médica uno se da cuenta de cómo juegan los factores psicológicos en la enfermedad del paciente que estás viendo, aunque sea como médico, ¿no? Cómo responde al tratamiento. Hombre, a poco que uno observe y escuche al paciente se da cuenta. Y bueno, a través de eso tenía algunos amigos psicoanalistas. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces dije, ah, pues mira, ¿por qué te anotas a...? ¿Y tus compañeros médicos que dijeron, estás loca? Sí, ¿no? Sí, un poco de, bueno, no sé de qué te va a servir, ¿no? Pero yo creo que sí que es sumamente útil. Porque a veces se confunde con la filosofía, con esas personas un poco idealistas o espirituales. Y es un error grave para un científico no tenerlo en cuenta como un instrumento de conocimiento. Yo creo que sobre todo, a ver, te ayuda a escuchar al paciente. Más allá de lo que está diciendo, que eso es muy importante, ¿no? Si uno lo piensa de otra manera, va a actuar de otra manera. Y luego, si piensa que existe esa posibilidad y que hay una solución, ¿no? La posibilidad de que el componente psíquico sea muy importante en la enfermedad. Y hay una posibilidad de que eso varíe, de que eso mejore. Pues claro, yo como médico tengo la obligación, diría yo, de recomendar al paciente lo mejor para su salud. Entonces yo creo que en ese ámbito el psicoanálisis es fundamental. Y de esa médica que llega a esa decisión de comenzar estudios psicoanalíticos, a una médica y psicoanalista que forma a otros profesionales en la conjunción de medicina y psicoanálisis. Claro, fíjate, yo es que tuve la suerte de caer en Grupo Cero, ¿no? Me parece, ¿no? La escuela de psicoanalisis Grupo Cero, que es una escuela que está dirigida por un médico precisamente, el doctor Menasa, y en la que siempre se había trabajado toda la cuestión de la enfermedad psicosomática, ¿no? Entonces, eso por una parte. Entonces ya estábamos en... Había el caldo, ¿no? Que era interesante. Y luego coincidí en mi formación con otros médicos con los cuales también muy interesados en trabajar esta cuestión de lo psíquico en la enfermedad, ¿no? Y ahí, bueno, pues empezamos a trabajar en el tema y finalmente... Es como una historia de amor. Sí. Pero estamos en el colon irritable. Sí. Mientras estábamos pensando, digo, claro, es... Si se llega a hablar de que el intestino es un segundo cerebro y de que muchas de las patologías se irradian o se están manifestando a través de ese proceso donde se digiere de alguna manera las relaciones sociales también. Claro, últimamente existen muchos estudios, muchas investigaciones sobre el papel del intestino y de la absorción y de la permeabilidad intestinal en el desarrollo de enfermedades, ¿no? Pero yo creo que, digamos, que eso es una cosa que es interesante y por eso se habla del segundo cerebro porque además en el intestino existe pues una gran cantidad de, digamos, sustancias que se producen y que intervienen en el metabolismo de todo el organismo. Es donde más linfocitos o células de defensa existe, ¿no? Bueno, todas esas cosas, pero eso yo creo que es muy interesante, es importante, hay que seguir investigando y trabajando en ese campo, pero ese es el campo de la medicina, me parece, ¿no? Pero luego además de eso está el campo psíquico, porque claro, uno se podría preguntar también qué es antes, el huevo o la gallina, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en esa discusión porque primero está el gallo, ¿no? A nosotros nos interesa el psicoanálisis, que es lo más novedoso. La importancia de la cuestión psíquica y fíjate que en el colon irritable precisamente es muy interesante como los cambios de, ¿no?, las situaciones de estrés, de ansiedad, de intranquilidad aumentan los síntomas. Entonces, uno podría pensar que existe una relación, ¿sabes? Porque fíjate que habíamos dicho, es un trastorno funcional por una parte, es decir, no existe ninguna alteración y está muy relacionado con situaciones emocionales del paciente, para decirlo de manera muy general. Bueno, entonces, lo primero que podríamos pensar, que ya hemos hablado del tema y vamos a seguir hablando del tema porque es muy frecuente y produce muchos síntomas, es de la neurosis de angustia. Bueno, perdón, perdón, estaba teniendo un pensamiento y yo, claro, no sabía si comunicarlo y lo ha resuelto muy bien, doctora, porque yo pensaba, digo, tendrá que ver con el miedo porque se dice eres un cagao, perdón. Y hablaste de angustia. Claro, que en situaciones de miedo o en situaciones de peligro juega un papel muy importante toda la motilidad. intestinal, me refiero que cuando existe una situación de estrés en teoría lo que sucede es que se produce digamos, una retención de... porque claro, si uno tiene que salir corriendo, pues no está bien que en ese momento interrumpa la diarrea perdón, no está corriendo, pero yo creo que para quien lo padece pero bueno, también está bien esta cosa de tomarse con humor, no convertirlo en una tragedia ¿no? es decir que la respuesta intestinal a situaciones emocionales es algo fisiológico a eso quería señalar con el ejemplo que había puesto y bueno, lo que pasa que además todo el intestino está digamos, mediado por lo que se conoce como sistema nervioso autónomo que justamente es el sistema que interviene en los síntomas de la neurosis de angustia entonces yo creo que en muchas ocasiones no podemos generalizar porque el psicoanálisis es así cada paciente es un mundo no se diagnostica como en medicina por la enfermedad sino que una enfermedad puede responder a distintas causas entonces tiene que empezar a hablar y ahí vamos a ir viendo de qué se trata ¿no? pero yo creo que un porcentaje muy elevado de los pacientes con colon irritable tienen algún síndrome de angustia más o menos intenso muy interesante doctora ahí otra pregunta un paciente o una persona que está padeciendo estos síntomas ¿suele acudir al psicoanalista al psicólogo o suele acudir en primer lugar al médico? es lo que habíamos comentado antes a estos pacientes orgánicos porque tienen síntomas en el cuerpo les cuesta más llegar probablemente llegan más fácilmente por ejemplo si tienen una neurosis de angustia lo que tienen es un ataque de angustia por ejemplo pero les cuesta más llegar cuando los síntomas ellos no sienten realmente no se sienten angustiados en términos generales sino que lo que tienen son los síntomas intestinales entonces les cuesta más trabajo llegar hay como un desplazamiento de eso que uno reconocería como angustia a lo que me molesta es ese síntoma es lo que se conoce como equivalente es un equivalente del ataque de angustia a mí de tener angustia pues tengo diarrea por ejemplo entonces les cuesta más llegar pero sí bueno también yo creo que con la difusión y se van acercando más pacientes orgánicos a las consultas de psicoanalistas y ahí quería preguntar en este momento el tratamiento si estamos diciendo que la medicina no conoce la etiología que no tiene por tanto la solución de 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 esos fenómenos que es una manifestación del ataque de angustia por tanto estamos en el terreno puramente psíquico el tratamiento sí son pacientes que evidentemente benefician mucho del tratamiento psicoanalítico porque la medicina lo que hace es un tratamiento sintomático un tratamiento de los síntomas pero nada más no puede ir más allá porque desconoce la causa y el mecanismo de los síntomas para el psicoanálisis bueno pues tampoco hay que etiquetar me llega el paciente con un colon irritable pues exactamente igual que si me llega con que tiene una fobia no hay que empezar el tratamiento que el tratamiento es psicoanálisis que es exactamente lo mismo para una cosa u otra y ahí en ese proceso vamos viendo todas las cuestiones se van modificando ahí tenemos que humanizar un poco esa cuestión del tratamiento psíquico uno va a un psicoanalista y dejar un poco esa idea de de bata blanca de estoy enfermo y vengo que usted me dé la solución sino que ahí es construir esa relación hablar animarse a hablar de cosas que uno no sabe que necesita hablar y construir esa relación de confianza donde uno se va a ir curando de estas cosas pero hay que es como una construcción del alma si lo decimos en términos un poco espirituales pero es dar dar lugar a a eso que de otra manera se reflejaba con síntomas dolorosos si en realidad es aprender a hablar no digo porque claro uno puede responder ante una situación emocional de manera física que siempre va a responder siempre va a haber una respuesta pero dentro de lo fisiológico o le puede poner palabras y ya es otra cosa entonces en ese sentido también aprender a hablar poder decir frases que antes ni siquiera sabía que no podía decir o combinaciones de palabras que no podía por ejemplo ahí recuerdo unos versos que ya desde hace años me impactan de Miguel Oscar Menaza que dice ni oír ni arremeter contra nada aprender poder a conversar tranquilamente eso enseña el amor claro ni oír ni tener a conversar conversar claro pero es muy difícil es muy difícil y hay otro elemento también que es complejo que en estos días también en el seminario Simón Freud lo estuvimos viendo que era el erotismo anal es decir que hay periodos en la constitución de nuestra libido de nuestra energía psíquica que pasan también por esos procesos digestivos por esa relación de incorporación y de expulsión y que algo deben tener que ver también con los pacientes que se decantan por este tipo de sintomatología claro claro evidentemente porque en relación con el erotismo anal existe por ejemplo lo que se conoce como carácter anal no sean mal pensados la tacañería la obstinación y la asociación por el orden exacto que se olvidaba claro porque fíjate que en muchos casos el estreñimiento que también es una patología sin tener colon irritable muchos pacientes que son estreñidos ahí por ejemplo es determinante toda la cuestión del erotismo anal de un nido es un poco tacaño sí en que a los pacientes les cuesta pagar como quiera y cuando quiera por ejemplo y es un signo del deseo de dominio sobre el otro de poder sobre el otro hombre es que en la constitución del sujeto el erotismo anal lo podemos pensar en relación al control de esfínteres por ejemplo primero que la caca es el primer regalito que le da el niño a su mamá qué bonito cuando se está jugando con toda esta cuestión del control de esfínteres ah bonito ala mi hijito mi niño a ver caquita para la mamá y luego está esa cuestión que decíamos de la obstinación y del desafío bueno va a ser cuando me lo diga mamá o cuando yo quiera está jugado ahí también toda esa cuestión es muy interesante cuando uno lee el texto de Freud porque hablándolo parecen cosas extrañas o irreales pero que son cosas muy significantes porque cuando hay descuidos en la educación en el cuidado de los niños se ven la importancia de también de cómo el humano el padre la madre le tienen que transmitir le tienen que educar le tienen que enseñar esas cosas que nos van construyendo en esa vida social que vamos a tener y que si eso no se hace fallaría se constituiría de otra manera sí bueno es importante el papel de los padres evidentemente pero tampoco podemos hacer responsables a los padres el estreñimiento de los adultos porque luego también existe la cuestión de que uno elige no sabemos por qué elige ni cómo elige porque además también no es desde el pasado es lo que decimos siempre no siempre en la infancia puede haber muchos inconvenientes o muchos pequeños síntomas que en el adulto no han problema o han desaparecido pero siempre que hay un síntoma en el adulto tenemos que pensar que algo se jugó en esa constitución y son como venganzas también porque el adulto puede tener ese síntoma pero se puede curar de él como tú bien dices y a veces también ese síntoma es como una venganza para mostrar que hubo algo que no se hizo como yo quería sí puede ser en cada caso sería a valorar pero sí también es esa idea porque cuando se piensa en el psicoagánico hemos hablado antes de la infancia se piensa que todo depende de la infancia pero claro es la infancia en el adulto es en el adulto que se está jugando esa cosa infantil no es que le pasó en la infancia también tendríamos que pensar así las cosas infantiles que permanecen en uno no es una cosa del pasado sino es una cosa del momento actual ahí cuando tengo estreñimiento pues está jugado en el autismo anal o está jugado en el autismo anal como una protesta sí puede ser claro muy interesante solución pues consultar con un profesional recomendamos el psicoanálisis porque trabaja estos procesos inconscientes que se manifiestan a través de estos síntomas claro que no hace falta desorientarse y tampoco bueno vivir angustiado sí sí yo creo que mejora la calidad de vida porque claro de tener síntomas a no tenerlos pues es importante recordar a nuestros espectadores estimados y queridos que tienen un correo electrónico a su disposición para que nos envíen sus consultas sus sugerencias que nosotras las tenemos en cuenta también para contestarlas aquí o para trabajarlas y proponer temáticas psicoanalisis a la carta arroba gmail.com y te quiero proponer un tema a ver porque hemos hablado de una de las manifestaciones de la angustia que como tú dices puede ser reflejada a través del colon irritable pero también conocer más sobre la angustia y por ejemplo los ataques de pánico esa situación que genera mucho malestar en personas que nos ven y que a veces adoptan soluciones que no son soluciones pero son como acudir a foros de autoayuda donde lo único que hacen es hablar de lo mal que se sienten en lugar de acudir a un profesional que les solucione porque presumir de los síntomas no está bien no, no está bien y sobre todo que no soluciona nada mantiene el malestar podemos hablar porque la neurosis de angustia es una patología que puede digamos que dar muchos síntomas físicos y muy diversos entonces podemos empezar a tratarla porque la vamos a mencionar en muchas ocasiones o en relación con muchas patologías entonces podemos empezar a tratar o hablar algo concreto de la neurosis de angustia como puede ser lo que tú decías ¿no? los ataques de pánico fabuloso pues si tienen alguna consulta respecto a alguna pregunta nos escriben y aquí nosotras vamos a estar en este espacio de salud psicoanálisis a la carta en Grupo Cero Televisión un placer y hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!